Yo sé que una mañana, iguales como tantas, me buscarán ansiosos, mas yo no estaré. Yo sé que en las alturas, cercano a las estrellas, me encontraré volando al lado de mi rey. Y quedarán los templos, vacíos y silenciosos, las melodías del este ya no te escucharán. No habrá más aleluya, tampoco esperanzas, pues mande para el cielo la iglesia del rey. ¡Sálvate! ¡Mira la hora ya viene! ¡El tiempo ha llegado y te puedes quitar! ¡Sálvate! ¡Mira la hora ya viene! ¡El tiempo ha llegado y te puedes quitar! ¡Por el que empreje Cristo vendrá! ¡Que tiempos tan extraños estamos hoy viviendo con tantas profecías que hablaron de hoy! Cada instante que mata se acerca presuroso hacia el dulce momento en que Él regresará. Los cuerpos transformados con vestiduras blancas comenzarán las nubes del dulce con la cantar. El himno de victoria, de miles de aleluya, pues parte para el cielo la iglesia del Rey. Sálvate, mírala ahora, ya vienes, el tiempo ha llegado y te puedes quebrar. Sálvate, mírala ahora, ya vienes, el tiempo ha llegado y te puedes quebrar. Hombre, Señor, Señor Jesús.